Hola a todos, emociones, nuestro próximo programa, estamos tristes, yo estoy asombrada, conversaciones que transforman con Malu, con Nina, el próximo jueves a las 8 de la noche con nuestras emociones que están en nuestra vida y queremos contarles acerca de este tema. Mi corazón palpita de tenerlos en nuestro Facebook, dándonos opiniones, dándole like a nuestra página, por favor, por favor, los invitamos, no se les olvide, el jueves a las 8 de la noche, está triste, los esperamos jueves a las 8 de la noche, bye, chao.